¡Hola! Bueno, hola a todos y a todas, yo soy Mónica y en el vídeo de hoy vengo a hablaros de un último descubrimiento que me ha gustado mucho hacer, de verdad, no esperaba que fuera a darme tan buenos resultados a comparación de otros, ahora os explicaré todo, pero bueno, os voy a decir ya qué producto es y es nada más y nada menos que la arcilla Gashul, como la queráis pronunciar, principalmente os voy a contar sus propiedades y qué ha hecho ella por mi pelo, pero también voy a incidir un poquitín en el cuidado de la piel con esta arcilla, nada muy por encima, entonces, si os interesa este tema, si habéis estado escuchando sobre ella pero no sabéis bien cómo utilizarla, si simplemente queréis saber qué es lo que tengo que contar, quedaos conmigo que empezamos ya. Bueno, pues primero de todo deciros qué es y la arcilla Gashul es una arcilla de origen volcánico que se encuentra principalmente en el norte de África, en áreas como Marruecos, se utiliza mucho para productos cosméticos del cuidado de la piel, del cabello y en este caso, yo en este vídeo me voy a centrar en eso, en su uso para el cabello, ¿vale? Yo empecé a escuchar sobre todo esto porque sigo un método que se llama método Curly, que es un método para cuidar el pelo rizado y el ondulado, para en general mejorar tu salud capilar y que el pelo pueda verse todo lo bien que debería verse. Así resumiendo, os dejo por aquí una lista de reproducción en la que tenéis muchísima información y muchísimos vídeos sobre esto, pero bueno, indagando en el método y en cómo cuidar mi cabello, todo esto se juntó en mi forma de ser y de hacer las cosas y tal, siempre me ha gustado muchísimo lo natural, la cosmética natural y etcétera, y empecé a escuchar sobre el cuidado de pelo con plantas, empecé a escuchar sobre la ayurveda y cómo puede ayudarnos a cuidar nuestro pelo, de esto también tengo un pequeño vídeo introductorio que hice hace nada y este sí que os recomiendo que vayáis a verlo porque si estáis interesados en todo esto, creo que tener una visión global de qué es lo que estás empezando a hacer es bastante interesante y ahí os propongo distintas plantitas, etcétera. Creo que es importante y está bastante cortito y conciso, o sea que eso, pero bueno, empecé a indagar sobre la ayurveda y a conocer diferentes tipos de plantas que ayudan a lavar tu pelo y a la vez escuché hablar sobre las arcillas. Yo tenía cierto rechazo a comprar arcillas y utilizarlas porque en mi cabeza una arcilla era sinónimo de completa resequedad, yo tengo la piel muy seca, el curo cabelludo muy seco, entonces como que no me llamaba demasiado, pero me crucé con este botecito en druni, así sin quererlo y sin planearlo, creo que me costó 4€, es muy barato y de verdad que cunde mucho y decidí comprarlo y me alegro muchísimo de haber tomado esta decisión, os voy a contar un poquito de sus propiedades y vamos a pasar a ver cómo lo aplico y qué resultados me da y os cuento un poquito qué me ha parecido. Bueno, pues una de las cosas que es una propiedad suya que más que al pelo va a ayudar al medioambiente en general es que es biodegradable. Para mí esto es una cosa muy importante, cada vez estoy tratando de que, ya no solo por mí, sino que todo lo que utilice o casi todo lo que utilice en mi rutina de cuidado sea natural para que lo que vaya a caer por el desagüe no sea químico, sino sean más residuos de los que ya de por sí generamos a diario. Entonces el simple hecho de que tú vayas a poder utilizar esto en tu rutina sin generar residuo me llamaba y me llama muchísimo y es algo con lo que estoy súper contenta. Y voy a pasar a leeros un poquito por encima qué es lo que nos promete que tiene esta arcilla. Nos dice que es rica en minerales, en particular el silicio y el magnesio, y purifica sin atacar. Sobre la piel del cuerpo y del rostro ejerce una acción seborreguladora, calmante y ligeramente hidratante. También se utiliza mucho para la higiene del cuero cabelludo y el cabello, y cuando se necesita en general hacer una limpieza y un desengrasado del pelo. La arcilla es rica en saponinas, entonces sirve como champú natural, sirve para lavar el pelo. Y es en esto en lo que yo he centrado su uso, lo he utilizado como champú en tres ocasiones si no estoy equivocada. La primera fue un poco regulera porque la mezclé con otras plantas, es una cosa que os desaconsejo por completo. Si estáis empezando tenéis que probar las plantas una a una porque tenéis que saber dónde está el fallo y cuál es la que os va bien y cuál es la que os va mal. De hecho en el vídeo que vais a ver de la preparación vais a ver que utilizo más, pero bueno la preparación es la misma. Y os dejo con ella. Bueno pues como ya habéis visto es bastante sencillo, simplemente hay que ir poniendo cantidades. Yo he de decir que lo suelo hacer a ojo, ¿vale? Yo voy echando y cuando veo que hay una cantidad suficiente para lo que es el cuero cabelludo voy echando el agüita y ahí ya voy mezclando. Si falta más hago añado, si me ha pasado pues añado un poquito más de esto. Y lo utilicé como champú, os voy a enseñar cómo he estado lavando el pelo con ello para que podáis ver un poquito la aplicación y ya venimos a hablar de los resultados finales, de lo que me ha parecido, de si la recomiendo y todo. Gracias por ver el vídeo. Bueno pues como veis bastante sencillo, no tiene nada diferente a un champú normal y convencional que podamos tener por casa en cuanto a la aplicación. Sí en cuanto a las sensaciones, evidentemente deciros no esperéis espuma y no esperéis cualquier sensación artificial o no artificial pero que os pueda dar un champú convencional. Esto al final es una arcilla mezclada con agua, entonces vais a notar que el primer contacto es algo raro pero es simplemente acostumbrarse a una cosa que no haces normalmente y ya está. ¿Y cuál ha sido mi conclusión? Bueno pues estoy sorprendidísima porque la arcilla me ha gustado más incluso que otras plantas que prometen tener mucílagos, que son unas moléculas o sustancias hidratantes que ayudan a suavizar y tal, que tienen otras plantas y que se supone que son más hidratantes. Entonces la arcilla le ha ido mucho mucho mejor a mi pelo, pero ya no solo como champú de oh que bien me ha dejado el pelo limpio y ya está, sino que yo últimamente estaba pasando y estoy, porque además he hecho cambio de ciudad, he tenido bastante estrés y eso siempre se traduce en mi piel, entonces tengo estas zonas, ahora con el maquillaje no se ve, pero tengo estas zonas mal, tengo la parte trasera del cuero cabelludo bastante mal y lleva una racha bastante mala de dermatitis y de picores en la piel. No ha habido nada, y de verdad os lo prometo, nada que me haya quitado al 100% esa sensación de picor en el cuero cabelludo en todo este tiempo de estrés y de tener la piel mal, más que esto. Se ha utilizado champús específicos para picores, para cuero cabelludo sensible, infusiones... Probé esto, esto y ha sido una maravilla para mi cuero cabelludo, nada de sensación de picor, nada de descamación. Mi pareja también que le pedía que me lo mirase estaba alucinando, dice que no me había visto el cuero cabelludo así en muchísimo tiempo y de verdad he encontrado un grandísimo, grandísimo aliado para cuidar el cuero cabelludo. A mí que me cuesta muchísimo pues eso, encontrar algo que se adecue perfectamente a mí. Hay algunos champús como por ejemplo el de Freshly Cosmetics que os mencioné hace tiempo, el Vibrant, que sí, que han sido lo más cercano a conseguir esa sensación pero cuando estaba mal, mal, mal no había nada que lo consiguiera, ¿vale? Esto sí, está hecho por mí auténticas maravillas. Entonces, ¿qué deciros? Pues varias cosas. Primero que si sois como yo, de piel seca y de pues de descamación y tal y cuero cabelludo sensible, os animaría a que no os asustéis. Podéis hacer una prueba y debéis hacer una prueba en la piel unas 48 horas antes de ponéroslo en cualquier parte para ver si os da reacción o no porque no todas las pieles son iguales pero en cuanto a que te vaya a generar resequedad y que te vaya a dejar el pelo peor de lo que lo tenías, en absoluto el volumen que me dio, el brillo, la limpieza y es que sobre todo a mí lo que me fascinó es lo que hizo por mi cuero cabelludo. O sea, es que fue de sueño, os lo digo de verdad. Y a su vez para las personas que tengan cuero cabelludo graso creo que también puede ser una buenísima opción porque esta arcilla es una de las que más acción de absorber tienen. Entonces absorben bastante bien la grasa, pueden ayudarte quizás si extiendes su uso a espaciar más los lavados y es que creo que pueden aportar muchísimas cosas buenas a tantos tipos de pelo diferentes que me alucina y más por el precio que tiene. Yo lo he usado, os he dicho, tres veces y es que lo que he gastado, no sé si lo podréis ver. Es que esto aún me cunde muchísimo y me costó entre 3,5 y 4 euros. Entonces sobra decir que tengáis cuidado con los ojos a la hora de aplicar estas cosas porque al final es una arcilla, simplemente tener cuidado con eso. Y un apunte antes de terminar el vídeo que quería hacer es que, bueno yo tengo mi pareja, es de piel bastante grasita, siempre tiene pues esta zona con un montón de puntos negros, granitos y tal. Y a mí me sobró, me sobró de un día que me hice el shampoo pues mezcla de arcilla con agua. Y le dije, oye, ¿te importa si te pruebo esto? A ver qué tal te va en la cara y tal, no sé qué. Una mascarilla, ¿no? De esto que la pones, la dejas secar y luego te la lavas. No le habíamos visto la piel igual de luminosa y limpia de hace muchísimo tiempo. O sea, yo aún no me he animado a probarlo en la cara porque tengo mucho cuidado con lo que me pongo porque es que mi cara es el centro de la dermatitis en general, ¿vale? Y cuando me da algo lo que peor se me pone pues es la cara, entonces me da mucho respeto pero alucinamos con lo que hizo esto por la cara de mi pareja también. Se quedó él flipando, me dice, pero si es que me veo hasta diferente, estoy como... Se le veía más luminosidad al limpiarle bien los poros y tal y sí que absorber la grasa se le veía una piel más limpita y más luminosa. Entonces yo no lo he podido probar en mí, no puedo transmitir mis opiniones pero sí os puedo transmitir lo que le vimos a él y nos quedamos maravillados. Esto es uno de los mayores tesoros que he descubierto yo en los últimos meses, sin duda alguna. Es algo de lo que no me voy a separar, es low cost, es bueno para el medio ambiente, es bueno para ti. No le encuentro el fallo, la verdad es que no se lo encuentro, os lo recomiendo mucho. Y como primer contacto con el mundo de la yurveda y de cuidar tu pelo con plantas, arcillas y etcétera, creo que puede ser un acierto total. Así que nada, espero que os animéis, si tenéis algo que comentarme, si lo habéis probado, si hay alguna otra arcilla que me recomendáis teniendo en cuenta mis características, yo os lo agradezco un montón, al final todo esto es compartir. Y nada, por mi parte solo queda decir que cuidaos mucho 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 y un besazo.